Muy buenos días, buen día. Muchas veces dice Jesús en el Evangelio, estad preparados, porque en el momento en que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Si la vida de cada día, ya muchos hermanos nuestros tienen la presencia del Hijo del Hombre. Hoy hace un mes que nos dejó nuestro amigo Claudio. Claudio tuvo tiempo de prepararse. Le teníamos como no creyente. Era buena persona, pero no terminaba de entender lo de la encarnación del Hijo de Dios. Y se le adecuado un tumor cerebral. Fue operado y salió bien. Y él agradeció. Todos los acheros se habían rezado por él para que se curara. Él nos decía que gracias por haber pensado en él, que toda energía positiva, toda manera de pensar bien hace a los demás, hace sus efectos, nos decía él. no terminaba con todo de entrar en este misterio, pero tuvo tiempo de reflexionar, sobre todo en el libro de la Iglesia diastés. Comentó en cierta ocasión que tenía un compañero de habitación en el hospital que se lo recitaba una y otra vez. Y sin duda creo que esto lo hizo Mella. Hay un tiempo para nacer, un tiempo para crecer, un tiempo para morir. cada cosa tiene su momento. Si a mí no me cabe la menor duda de que durante este año de vida, desde la declaración del tumor, que en principio estaba contento, estábamos contentos por si hacía vida normal, se le fue día a día comiendo su propio cuerpo, pero él, con ganas de morir, con ganas de vivir, perdón, reflexionaba y se decía a sí mismo, Claudio, para ti se ha bajado el telón. Ha llegado el momento. Y en sus reflexiones él repetía estoy en paz. Agradezco el servicio de la familia y de los amigos. que nadie se sienta más que nadie. Todos somos débiles y necesitados. Tuvo tiempo Claudio de prepararse y ya en el último momento que le gustaba que le gustaba hablar con los sacerdotes del clínico, él se confesó, recibió la unción y tomó el pan de vida. Si bien, como somos así los humanos, decía que lo había hecho por su familia, también lo hizo por él, cómo no. Claudio, te recordamos, te recuerdo, era ciertamente sincero contigo mismo y al final lo hiciste también con Dios. Tu familia el día que te incineraron estaba contenta, no porque te hubieras ido, sino porque al final abrazaste la fe que tenía, que tiene tu familia más allegada y los amigos creyentes también nos alegramos contigo. El momento que menos penséis viene el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre que no es más que el Hijo de Dios hecho Hombre vino a por ti como un día vendrá por nosotros. Que estemos todos preparados hagamos la vida normal si la vida normal no nos creamos más que nadie y echemos una mano a quien lo necesite. esta tarde a las seis en este mes que nos dejaste elevaremos nuestra plegaria una vez más a Dios por la vida que te dio por la familia que dejaste por los amigos estos amigos del Club Vultaco que llenaron la iglesia el día de tu despedida que tengan un buen día del Señor a todos nos bendiga y nos encuentre siempre siempre preparados de tu despedida